La totalmente nueva Highlander tiene todo lo que... ¡Qué aburrido! ¡Adiós! ¡Vamos, chicos! Con lugar para gallinas Lo entiendo en tecnología Increíble espacio para ocho Porque no cabe el aburrimiento ¿Cuánto espacio hay para viajar? No, no cabe el aburrimiento Para aburridos hay lugar La totalmente nueva Highlander Toyota, vayamos juntos ¡Gracias!